Gracias por acompañarnos en esta programación especial con motivo del tercer informe de labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Alcalorpolitico.com y Teleclic.tv realiza este trabajo para llevarlo a usted. Y hoy me acompaña el Procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, a quien me da mucho gusto que nos está acompañando. Gracias, Sergio. Hola, Claudia. Un gusto para mí estar contigo. Y bueno, Procurador, pues las acciones que se realizaron con respecto a la Procuraduría de Medio Ambiente en este 2021 y cómo va a terminar, cómo va a cerrar este año. Pues mira, estamos cerrando un año muy importante porque al principio fue muy difícil. La Procuración de Justicia en materia ambiental, pues primero defendemos un presidente que muchas veces la gente no valora ni ve, ¿no? Entonces, aplicar la justicia ambiental es complicado. A lo largo y ancho de Veracruz hay muchas empresas, hay mucho desarrollo y llegar con una inspección, ajustar las actividades económicas para que se hagan de manera sustentable no es nada fácil. Afortunadamente el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez ha estado siempre en comunicación, enterado de los asuntos y lo más importante, respaldando a la Procuraduría en sus actividades. Y eso nos permite realmente tener la confianza de las empresas. A diferencia del inicio de la administración, hoy cerramos el 2021 con más de 130 empresas. Y quiero decirte que son empresas muy grandes, acabamos de firmar por ejemplo con Holcina Pasco, es una empresa alemana, un convenio para realizar una auditoría ambiental. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez detectadas que hay competencia del Estado y que debemos de preservar sus actividades, debemos de hacer cumplir medidas de remediación, debemos de hacer cumplir medidas de mitigación para que tengan efectos menos agresivos contra el medio ambiente. Se firman convenios a un año a largo plazo y esto nos permite hacer visitas periódicas, ya no con multas, sino con un trabajo conjunto para precisamente que el proyecto MIA o los permisos se vayan cumpliendo al pie de la letra. Entonces, repito, 130 empresas hoy al cierre del 2021 que están confiando en el gobierno del Estado y se están ajustando a este proceso de auditoría ambiental. También importante decir que acabamos de entregar un informe de lo que es el plan de gestión ambiental, que no es más que una regionalización del Estado en cuanto a distancias, en cuanto a lugares adecuados, ya los tenemos evaluados, para poder transitar de lo que son 119 tiraderos a cielo abierto, a tratar de construir cerca de 30 rellenos sanitarios a lo largo y ancho de Veracruz. Lo acabamos de entregar en esta 65 legislatura porque lo trabajamos con ellos y vamos a dar un informe al ORFIS y por supuesto con el respaldo del gobierno del Estado, reconocer al secretario de Finanzas que nos ha permitido hacer un esquema financiero para tener recursos suficientes y estar resolviendo este problema de sitios de disposición final en Veracruz. Entonces, cerramos ese 2021 con ese documento valioso y creo que ha habido un gran avance en materia de justicia ambiental. Con este avance que acaban de entregar, ¿cuáles serían los beneficios para los veracruzanos? Bueno, hay muchos. El más importante es que hace tres años que ingresamos, eran más o menos 6 mil toneladas diarias de residuos que, bueno, la basura no espera. La basura, más o menos el estudio per cápita en Veracruz, son 800 gramos por persona que generan de residuos y esas 6 mil toneladas se tiraban de manera desproporcionada en donde los municipios querían, sin una evaluación ambiental. Y bueno, los efectos negativos de la basura son lixiviados que se van a los mantos freáticos, lixiviados que muchas veces llegan a ser motivo de riego por la contaminación de algún cuerpo de agua y agua que toma el mismo ganado y todo esto, a final de cuentas, repercuta en la salud pública. Los seres humanos, pues, a través de estas contaminantes, pues, se enferman de cáncer o de alguna enfermedad de tipo renal crónico-degenerativa y por eso vemos muchas veces que en las zonas bajas como son la zona de Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Tuxpan, surgen estos efectos porque las aguas están contaminadas, el aire, el suelo. Y creo yo que el avance más importante es que de estas 6 mil toneladas que se depositaban de manera inadecuada diarias, hoy con lo que ya hemos avanzado son 4 mil toneladas en números redondos que ya depositan sus residuos en lugares que se han construido o que hemos rehabilitado o que hemos trabajado de manera conjunta con municipios o con empresas para que estos efectos negativos se disminuyan. Los tiraderos a cielo abierto, ¿cómo se está trabajando con ellos y cuál es el reto con esta situación? Mira, el órgano de fiscalización superior a través de las contralorías municipales detectaron 119 tiraderos a cielo abierto. Lo hicimos de manera conjunta, pero al ser un documento oficial del ORFIS. Esto permitió publicarlo en la Gaceta Oficial del Estado. ¿De cuándo o de en qué periodo? Fue el 2018, noviembre de 2018. En el informe que entregamos está perfectamente marcado el documento y estos sitios están georreferenciados, es decir, están bien ubicados. Empresa, por ejemplo, que tire en estos lugares, pues es corresponsable del daño que pueda causar. Así hemos logrado muchas veces transitar con inspecciones perfectamente enmarcadas en la ley y poder sancionar a empresas que siguen contaminando en tirados a cielo abierto. Pero te decía, de los 119 que en su momento nos mandataron a clausurar, cerrar. Hemos inspeccionado 83. Es decir, hemos tenido un avance muy importante y creemos que estamos en la ruta correcta porque a través de este documento nosotros lo que hacemos es establecer sitios controlados. ¿Qué es un sitio controlado? Es un tiradero a cielo abierto que está contaminado, que tiene un programa de remediación, tiene un costo, por supuesto. Buscamos quién lo soluciona y generamos un proyecto de infraestructura como lo marca la NOM 083 para regularizarse. Entonces, un tránsito de tiradero a cielo abierto a relleno sanitario o a un sitio controlado que nos permita, repito, no seguir los efectos negativos de un tiradero a cielo abierto. ¿Se logrará el 100% poder hacer esta remediación? Pues hemos avanzado bastante. Tenemos proyectado para el 2022 más o menos 5 a 6 rellenos sanitarios, 10 centros de transferencia y si logramos esto creo que vamos a estar ya muy cerca de disminuir por lo menos al 100% estos 119 tiraderos a cielo abierto, aunque te quiero decir que hay algunos municipios que no reportaron al órgano de fiscalización y que también son sujetos a una inspección. Lógicamente, vamos a seguir avanzando y yo veo si las cosas se dan como hasta hoy, si el fondo de remediación que está autorizando la Secretaría de Finanzas lleva buenos efectos, vamos a estar cerrando el año que viene con un avance de casi el 100%. Ahora, los municipios, ¿cómo están tomando esta situación? Porque venían acostumbrados a trabajar de esta manera, incluso con acciones ilegales. ¿Cómo están trabajando con los alcaldes, con las autoridades municipales? Pues mira, nos ha costado muchísimo, nos ha costado muchísimo. Quiero decirte que nosotros no partimos de tomar acciones ya con expedientes o órdenes de inspección de la noche a la mañana. Esto, repito, surge del Congreso, después vamos al ORFIS y se hace todo un recorrido a lo largo y ancho de Veracruz, se hacen reuniones con los alcaldes explicándoles la importancia que tiene el que se hagan las tres cosas que marca la ley en materia limpia pública, porque son tres cosas que tienen que hacer. Es la recolección, es el transporte y la disposición final. Si uno de estos tres conceptos no está hecho de manera correcta, es un daño patrimonial. Tú no te puedes gastar el dinero de fortalecimiento municipal, que es el que te permite el 115 para resolver los servicios municipales, si no lo haces de manera correcta. Es como si hicieras una pavimentación, pero sin las especificaciones técnicas adecuadas. Es exactamente lo mismo. Entonces, les explicamos y se hicieron cursos, se hicieron capacitaciones. Después de eso empezamos a hacer actuaciones. Muchos municipios dijeron, estamos de acuerdo, procurador, dame un mes, dame dos meses, dame un año. Y ahorita al cierre, pues estamos regresando y decirles, oye, pues ya se te acabó tu mes, tus años y tenemos que ya cerrar esos tirados a cielo abierto. Entonces, digamos que estamos en la parte final, en donde nosotros tomamos una determinación dentro de las actuaciones legales que hemos emprendido. Y bueno, quien no quiera hacer lo que dice la ley, pues entonces sí tendremos que darle parte al órgano de fiscalización para aquellos en el curso de las competencias que tienen, pues ya actúan de manera, digamos, con observaciones hacia el daño patrimonial en este caso, como el daño al medio ambiente que pueden haber causado. ¿Sí es un gran número de municipios que todavía se rehusan a este cambio? Lamentablemente sí. Te quiero decir que hay muchísimos que han firmado. ¿Qué porcentaje, digamos, que están de acuerdo y hay otros más? Yo creo que un 70% encontramos eco. Hay, y eso sí lo voy a decir como es, hay una falta de cultura y se agudiza mucho en la zona sur. Ya a Cayucan, por ejemplo, logramos una firma de un convenio con ellos, nos costó muchísimo trabajo, pero estamos en vías de construir un relleno sanitario en Acayucan. Sin embargo, de ahí hacia el sur, hasta las Chuapas, pasando por Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, toda la zona sur, ni siquiera hay una presupuestación para disminuir estos efectos negativos. No han tomado en cuenta. Tiraderos a cielo abierto, se incendian a cada rato los lugares. Las dos actuaciones que tenemos más fuertes, pues ya están en la Auditoría Superior de la Federación, ya están en Contraloría, en el caso de Coatzacoalcos, y bueno, van a salir con esos problemas. Pero bueno, a final, sí, seguramente van a tener repercusiones legales, pero, repito, nosotros hemos tratado de, en el marco de nuestra competencia, ser prudentes, conscientes, tratar de hablar con las autoridades, pero a final de cuentas, pues una autoridad municipal toma sus propias decisiones y ellos tendrán que responder en su momento a las decisiones que hayan tomado. Procurador, vamos a la mitad de la administración. ¿Cómo puede definir usted que se ha trabajado, qué resultados ha dado la Procuraduría y cuáles son los retos para el próximo 2021? 2022, perdón. Yo puedo decirte que el liderazgo del ingeniero Cuitláguo García Jiménez es un liderazgo atípico. Es un hombre inteligente, muy prudente, pero a mí en lo particular, como Procurador, se ha ganado todo mi respeto, admiración y, lógicamente, mi trabajo comprometido, porque te respalda en las, en este caso, en las facultades que la propia ley nos da. Él siempre, si tu tema es el medio ambiente, te da toda la fortaleza. Si tu tema es la gobernabilidad, le da toda la fortaleza al secretario de gobierno. Si el tema es el desarrollo económico, le da toda la fortaleza al secretario. Y eso permite que las áreas crezcan, que los trabajos se mejoren. Yo me siento muy comprometido porque nosotros hemos, cada proyecto que hacemos en beneficio de la sociedad, recibimos ese respaldo, esa coordinación. Y me siento muy satisfecho de los resultados. Repito, hoy te puedo decir que a lo largo y ancho de Veracruz, las empresas están invirtiendo en infraestructura, lagunas de elixiviados, plantas de tratamiento, torres de enfriamiento, que son medidas que les ha impuesto la Procuraduría y que se han ajustado a tener menores efectos al medio ambiente. Hay campañas de reforestación. Los fondos de remediación que tenemos nos han permitido limpiar lagos, lagunas, cuerpos de agua. Hemos hecho acciones que antes la Procuraduría nunca hacía una acción a favor del medio ambiente. Entonces, todo eso es gracias a este liderazgo, a este liderazgo que encabeza el ingeniero Cuiclá, García Mín Jiménez. Y yo creo que en esta ruta, hoy, ya tenemos planes, ya tenemos programas, ya tenemos una forma de trabajar. Ha sido bien aceptada con las empresas. Estamos en el tránsito con los municipios. Tenemos un estado muy grande, muy bondadoso. Tenemos todo, tenemos agua, tenemos buena tierra, tenemos ganado, tenemos una actividad económica importante. Y creo que vienen estos tres años de dar mejores resultados, muy cuantitativos y cualitativos para la sociedad veracruzana. Procurador, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias, Claudia, como siempre. Gracias a ustedes también por continuar con nosotros. Recuerde esta programación especial con motivo del tercer informe de labores del gobernador Cuitláhuac, García Jiménez. Nos acompañó el Procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.